¡Qué miedo! Esto viene... Pesada la cosa. ¡Ay Dios! Qué linda sorpresa que tenemos. Nos conocimos en el... En el encuentro. En el encuentro de los chicos de Viajar Vale la Pena. Y resultó que ellos ya nos conocían por el canal de Viajamos Sin Destino. Nos pusimos a charlar, nos tiraron la mejor onda. Es impresionante la buena onda que tienen. Y se vinieron desde Pilar a conocernos. ¡Pilar! Muchísimas gracias. Y bueno, este es para que subamos a Instagram y que la gente nos conozca. Vean lo que trajeron. Mirá, mostrá eso. Mirá, mirá lo que sé. Esto es más grande que mi cara. Es para disgustar esto. ¡Chau chau! Esto es increíble. Nos vienen a visitar a nosotros y traen de todo. Pastafloras, sacan facturas, sacan media luna. Es la cartera de Pandora. Sacaron papitas, ahora manitas. Mirá, sacaron. ¡Qué genio! Vengan más seguido a visitarnos. ¡A ver, saca el perro! ¡A ver, saca el perrito! ¡Qué genio! ¡Vamos, Caterina! ¡Arriba! ¡Ya desayunaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que tenemos que terminar la mudanza! ¡Arriba, arriba! ¿Por qué no te levantás? Son las 8 de la mañana. Ya desayunamos y nos tenemos que ir a terminar de desnudar. Último día entero en esta casa. Mirá, les muestro el desastre que tenemos acá. Todo acumulado, lleno de bolsas. Nos vamos por acá. Naira sigue durmiendo. Y por acá... Ella sale a defender ya la perra. Bueno, así estamos. Ya nos vamos a vivir en nuestro Motorhome. No saben qué es lo que estamos haciendo. Estamos acá, el último día. En donde estamos alquilando. Estamos acá junto con Robert. ¿Dónde estás, amor? ¿Qué estás haciendo, amor? Acá viviendo paredes. Él está tratando de terminar algunas cositas en el colectivo. Porque es así él. Ansioso. Y bueno, estamos con la mudanza, chicos. Porque mañana nos vamos. Nos vamos. Que estamos acá. Pura caja. Bolsa. De todo, ¿no? No saben lo que es. La casa es un desastre. Pero bueno. Porque estamos en esto. Estamos en plena mudanza. Y miren todas las bolsas. Los bolsos. Tratando de poder juntar todo. Así que bueno. Ya está. Llegó el día. Son las 9 de la noche. Y seguimos con limpieza, mudanza. ¿Y quién tenemos acá? A mi mamá. Que nos está ayudando a limpiar, a ordenar, a guardar. Una grosa. Mira, se limpió toda la heladera. Qué grande. Estaba descongelando y todavía había hielo. ¿Cómo iba a ser? Así. Estamos acá todavía guardando cosas. Y así. Vamos a ver cómo sigue todo esto, chicos. Acá estamos viendo cómo colocar las paredes en la cama cucheta. Ya hicimos un primer corte. Estamos presentándolo. Bueno. Ahora nos falta la parte de acá. Todavía falta pared de acá. Pared de ahí. Pared de ahí. Lo mismo acá arriba. Así la habitación de las visitas queda ideal. Queda un espectáculo. Falta también la parte de nuestra. Pero ya va queriendo, ya va queriendo. Bueno acá. Colocando la parte de abajo. Esto lo estamos haciendo con lo que sobró del techo. Es el mismo material con el que pusimos el techo. Ahora. Como me sobró una placa. No me da el largo. Así que ahí le voy a tener que poner otro pedazo del mismo material. Con una unión que me quedaron del... Como estas. Estas. Que son del colectivo. Entonces ahí va a quedar una unión. Que después la pintaremos de blanco y no se va a notar. Ahí me estaría faltando un cortecito arriba. Y otro pedacito ahí abajo. Bueno. Así va quedando. Y estamos mudando a Julio. El inquilino que va a quedar en nuestra casa. Mirá todo lo que entra acá. Sí. No, pero desde el asiento. Muchachos. Bajando la ladera. Estamos haciendo la mudanza de Julio. El vecino. Viajamos sin destino. Grande. ¿En dónde van a salir? Viajamos sin destino. Bueno acá estamos todos. Ahí anda Katherine nerviosa con la mudanza. Dejalo trabajando. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver por acá. Tenemos un lío acá. Saludes que van a salir en YouTube. Mi suegra haciéndonos mate. Acá están las cosas de los que vienen. Y acá cosas que nos quedan de los que nos vamos. Hay que trabajar en compañía. La nueva dueña de casa. Preséntese. Estela Cristina González. Ya te colmi la paso. Grande. Y bueno así fue quedando todo vacío. Todo pelado. Están entrando las nuevas cosas. Acá nos estamos yendo. ¿A dónde estamos yendo? Mi amor. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde vamos? Nos vamos al terreno a mi madre. Si me voy llorando es porque se quedó la perra. Que eran de las dueñas de donde alquilamos. Y bueno acá nos tienen los nuevos dueños. Y ya lo van a quedar con chico. Así que bueno. Si esto es solamente mudarnos a verlo. No me quiero imaginar cuando arranque ha salido en la ruta. No puedo decir mucho a chico. Así que vas a ver. Te la vamos a mostrar cómo bajamos todo. Y todas esas cosas. Un gusto. La casa temporal. Hola Cora. Hola. 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 Ahí te salgo. ¿Podés? Bueno. Acá como ven. Miren qué hermoso terrenito. El verde lindo. Ay qué miedo. Esto viene pesado la cosa. Ay dios. Ay que miedo. Miren lo que es eso chicos Me ve chocar No, no es un grosso manejando Que grande Así quedó la tierra Marcado Con la tía Cora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los de Viajamos sin destino? Que no estaban subiendo video Nos preguntaron muchos por qué Y vi una de las razones Es por esto Amor Saluda a tus amigos Hola Una de las razones es porque Nos mudamos al colectivo Pero bueno No es que salimos a la ruta todavía Ojo Estamos en la casa de la mamá de Robert Temporalmente hasta poder terminarlo Y por eso es que no estábamos subiendo video Así que espero que nos comprendan y nos perdonen Y bueno Y vamos por más videos chicos Nuestro primer amanecer en nuestra casita Y nos recibe un trébol de cuatro hojas ¿Será buen augurio? ¿Vos qué opinás? Hola Queremos contarles Tenemos el agrado de recibir una besita directa de Mar del Plata Eres genio Muchas gracias por ver chicos Carmen y Martín Para allá va el dedo Y sus dos nenes que andan por ahí correteando Vinieron al encuentro de viajar vale la pena Que lo llamo Ahí está Acá está Saluda a la cámara chicos Saluda Que van a salir en YouTube Bueno se vinieron a ver a los chicos Y como estábamos cerca Ellos estaban en Intiuzango Se vinieron hasta Merlo a conocernos La verdad unos genios Carmen le enseñó a usar la máquina de coser Así que van a tener que pasar a... Oh no tenemos ahí a mano Van a hacer las cortinas Si necesitan lencería Decí como es tu Instagram para que compren tu lencería E-I-G lencería E-I-G lencería E-I-G No es lencería E-I-G Exactamente Bueno chicos muchísimas gracias por haber venido Nos gustó mucho la visita la verdad Había que conocerlos Bueno les contamos Ellos se compraron un Mercedes 1315 igual que el nuestro Y estuvimos intercambiando ideas Así que unos genios Próximos viajeros también Chao Chao Gracias en Bondi vamos a Pame y a Dami que nos llegó su calco Miren chicos Ay que lindo Después vamos a buscar donde lo vamos a... A acomodar Gracias a Martín y a Carmen que nos fueron los encomenderos del... Calco De la calco de Bondi vamos síganlo chicos Acá estamos disfrutando de la visita de dos personas especiales Más su hijita que anda por allá que ahora se la vamos a mostrar Bueno ellos son... Nos conocimos por las redes y ya se lo habíamos contado Ya nos habían ido a visitar cuando todavía no vivíamos en la casa ¿Es verdad? Sí Bueno acá todavía no teníamos los sillones armados y tampoco están armados Y ahora tampoco Tengo unos sillones así simples Bueno presentense Romina Y Fernando Fernando ¿De dónde son? Desde El Viso Desde El Viso se vinieron a visitar Nosotros estamos en Merlo ahora Morón era donde estábamos antes Y ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comer una raviolada Y contale Katy ¿Qué va a pasar con la raviolada? ¿Qué va a pasar? Bueno primero agradecer a mi hermana Abby Que nos regaló estas hermosas ollas Mirá lo que son Y dije... Carol Carol te estamos haciendo propaganda Carol Yo me animaba a usarla porque no son tan lindas Y dije bueno la voy a usar para un momento especial Y este es el momento Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Y no es en la tierna Gracias chicos Bueno entonces Vamos a probar las ollas Vamos a probar a hacer una raviolada Y miren les mostramos que realmente funciona No era ficticio Tenemos agua Hay agua Y acá tenemos a la princesita Que está con su wifi ¿Querés saludar? Presentarte ¿Cómo te llamás? Chiara Chiara Este pequeño recorrido Y agradecerles nuevamente la visita Que tienen siempre una cordialidad Una atención con nosotros Son dos personas excelentes Ojalá todos tengan la posibilidad de conocerlos Gracias chicos Y próximamente viajeros En eso estamos En eso estamos Bueno Pero gracias También queríamos darle las gracias a ustedes Por la buena onda Porque eso se transmite Y ustedes nos inspiraron muchísimo Así que si estamos hoy en día Proyectando ser viajeros Por culpa de ustedes Se me pone la piel de pollo Bueno De nuevo Muchas gracias Y acá los dejamos Chao Después les mostramos Cómo quedaron los raviolos A ver si salieron bien O si nos pasaron Y se vino la tarde Y seguimos con nuestros invitados Nos hemos dormido una siestita Así que han probado lo que es dormir Arriba de un colectivo Ahora tenemos la visita de mi hermana De mi bebé Mi chiquito pechocho De papá Y acá tenemos Como siempre Romy Una genia Y bien preparada Siempre Miren todas las cosas Riquísimas Que trajo para merendar Bueno Ahora nos vamos a Tomar cada uno Un tecito Un mate cocido Besitos para todos Chau 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 Gracias por acompañarnos En esta ventaja Y no te olvides De suscribirte En nuestro canal Danos un like Y te esperamos En el próximo video Chau 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 Chau